Y a propósito del proceso electoral que viviremos mañana los ecuatorianos, en el siguiente reporte, Patricio Díaz nos presenta una guía de cómo sufragar. Para votar, usted requiere únicamente la cédula de identidad, sea esta la actual o incluso las antiguas, plastificadas. Nuestro afán es precisamente garantizar que todos y todas las ciudadanas puedan acercarse el día 19 de febrero y el tema de que esté una cédula caducada no es impedimento alguno para que pueda ejercer su derecho al sufragio. Si no conoce dónde votar, debe acudir a las mesas de información que estarán a la puerta de todos los recintos electorales. Ahí se le explicará en qué junta debe sufragar. En el supuesto no consentido, una persona se acerca a un sitio de votación que pensaba que era el que le correspondía y no ha sido, esta persona recibirá un certificado de presentación. Usted puede sufragar desde las 7 de la mañana, cuando las mesas estén instaladas. Habrá tres vocales y un secretario. Cuatro personas. Después de confirmar su identidad, ellos le entregarán cinco papeletas. En la primera, deberá elegir presidente y vicepresidente de la república, donde podrá marcar el casillero del binomio de su predilección. En la segunda, debe escoger 15 asambleístas nacionales. Puede hacerlo en plancha, es decir, votando por solo una lista o entre listas, pero siempre solo 15. Si marca uno más, anularía su voto. La tercera papeleta es para elegir hasta cinco asambleístas provinciales, dependiendo de su jurisdicción. Igualmente puede hacerlo en plancha o entre listas. La cuarta es para definir nuestros representantes del Parlamento Andino. Debe votar por cinco, no más, en plancha o entre listas. Y en la última papeleta tendrá que responder la siguiente pregunta de consulta popular. ¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Recuerde que luego de depositar su voto en la urna, debe firmar el registro y el secretario de la Junta le entregará su certificado de votación. ¿Están observando?